¡Hola, Junior B! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás hoy? Bueno, me pregunto atención, hoy es domingo. ¿Monday? ¿Tuesday? No, domingo, el 9 de septiembre. Así que, hoy, hasta aquí tiene que estar hecho el cuadernillo, la página 37 que dimos. No quiero sacar esto porque lo tengo preparado, que dimos la clase pasada, solo la página 37. No hacer más de las páginas que vamos pidiendo. Entonces, ¿qué es importante tener para hoy? Hoy vamos a esquematizar, cada día vamos a esquematizar un tema diferente de todos los temas, ¿sí? Que están en el sílabos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Habíamos puesto la notita y todo, y después pusimos en el tablón el sílabos, que te tenés que imprimir. ¿Sí? En que Marisa, que nos avisó porque no se cargó el sílabos, pero bueno, ahora ya está cargado. ¿Sí? ¿Está? Entonces, sería el final sílabos, que tenés que tener así impreso. Y la clase pasada esquematizamos el 7 del 9, el 7 del 9, dos temas. What's your name? My name is bla bla bla. What's this? It's E o An. Y hoy vamos a esquematizar el tema Walk, Coloury, Seat, 9 del 9, subrayar en el sílabos, poner la fecha de cada tema que se esquematiza. ¿Sí? En el margen acá. Vamos a trabajar con dos páginas del cuadernillo que van a ser la página 12, solo el ejercicio B, y la página 21 que vamos a hacer un listening. De tarea, vamos a tener la página 41. Yo voy a explicar ya la tarea porque después yo sigo con la onda. ¿Qué es lo importante en una esquematización? Que el alumno mire este vídeo, porque estamos esquematizando las dos cosas, oral y escrito, oral y escrito. Entonces, todos los niños que hacen caso a lo que la teacher va pidiendo en la clase, van a tener muy buenos resultados y los que no se van a ir quedando atrás. ¿Sí? Tenemos que hacer el esfuerzo. La página 41. Fácil, fácil, fácil. ¿Qué voy a hacer? Circle. Redondeo el verbito que está haciendo cada personaje. Circle. Dance or sing? Dance. ¿Sí? Ok. Turn or jump? Jump. ¿Ok? ¿Está bien? So, pre-attention ahora. ¿Sí? Ok. Good. Bueno. So, this is the homework. ¿Sí? Alright. Pay attention. Pay attention. ¿Qué vas a hacer en casa? Vas a buscar cualquier objeto. Juguetes, toys, papers, colors. Esto también puede ser colores. Lo que te llame más la atención. The different colors. The diferentes colores. ¿Sí? 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 ¿Ok? Yo puse unos baldecitos. ¿Sí? ¿Ok? Hats. ¿Sí? ¿Ok? So, voy a chin-chin now. ¿Y qué vas a hacer? Question and answer. Question and answer. What color is it? It's. Y vas a decir todos los colores. Decime los colores. Que podemos ver ahí. Green. Purple. Yellow. Blue. Orange. Acordate que van los colores y no va la A adelante. Que a veces queremos decir it's an orange, it's an orange, it's a. Porque confundimos cuando decimos it's a cat, it's a dog. Pero adelante los colores nomás. So, are you ready? Are you ready? Yes or no? The thumb is. Ah, okay. Yeah. Okay. Yes? Right. So, pay attention now. Yes? Okay? So, you have the colors. Vamos a ir preguntando. What color is it starting with this color? Yes? Starting with the purple one. Is it clear? Yes or no? Right. What color is it, pam pam pam, it's purple. What color is it, pam pam pam, it's green. What color is it, pam pam pam, it's yellow. What color is it, pam pam pam, it's red. What color is it, pam pam pam, it's blue. What color is it, it's yellow. What color is it? It's orange What color is it? It's red What color is it? It's green Ok, ready? Good, so pay attention now Yes What's this? No, no, no What color is it? Ok, at random Ahora no voy a tocar cualquiera, diferente Dale, te pregunto cómo respondes acá en casa It's ask, you answer I ask, you answer What color is it? 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 Ok, now you ask me Voy a decir what color is it Y yo te respondo, dale It's orange It's red It's green. It's purple. It's yellow. It's red. It's blue. It's green. Okay, yes. So we're done. So now, ya lo hicimos orally. Ahora nos vamos a lo más importante. Al sílabos resaltador y voy a ir al puesto número 4. ¿Ves que dice what color is it? Y lo voy a marcar. ¿Sí? What color is it? Lo marco y le pongo la fecha 9 del 9. ¿Y qué quiere decir what color is it? ¿Qué color es? Ok. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Le ponemos a los anteriores. Y what's this? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué color es? ¿Qué color es? O de qué color es también podría ser, eh? Porque what color is the hat? ¿Ok? Entonces no queda fecha, highlights. Hay tres cosas que hay que hacer. Fecha, subrayo, traducción. Fecha, subrayo, traducción. ¿Por qué? Porque esto me va a quedar para cuando... Yes. What color is it? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué colores? O de qué colores también, ¿eh? ¿Ok? Y si es clear, nos va a quedar para nuestra ayuda, para estudiar. ¿Can we go? Ahora sí. ¿Can we go to page? Ya expliqué la tarea. I have already explained the homework. Page 12. Página 12, rapidito. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos una página de la activity, de classbook? Cuadernillo. ¿Qué nos pide? Solo el ejercicio 12. Solo el ejercicio 12. Read and color. Leo y muy bien coloreo. The three, perdón, the three books are red. ¿Qué voy a hacer? Justamente tengo yo red y voy a hacer esto. Al lado voy a dibujar three books de color red. ¿Sí? ¿Ok? The ruler is green. Ah, justo tengo green. El dos, este va a ser el uno, este va a ser el two. The ruler is green. ¿Está claro? So, read and draw. The computer is black. ¿Qué era computer? Muy bien, computadora. The book on the table is orange. O sea que va a haber un book sobre una table. Y va a ser orange. The pencil is yellow. The boat is blue. The plant is green. The elephant is gray. The kite is black. And pink. Solo este ejercicio. Entonces, draw and color. Y ahora vamos a ir, acordate que vos pausas el video, haces toda la actividad y después pones play again y haces este ejercicio conmigo. ¿Yes? ¿Ok? Ahora pausas el video porque yo voy a ir a esta actividad. Entonces vos pausas el video, terminás de hacer el dibujito del ejercicio 12, de la página 12, el ejercicio B y después pasas al listening. Y si es clear, cuando terminas, pones play again. Listen and color. ¿Preparamos los colores? Prepare the color, please. Prepare the colors. Come on, quickly. ¿Sí? ¿Ok? Prepare the colors. ¿Right? Good, good, good. Ready. My nose. Repeat. My eyes. My hair. My tummy. My arms. My hands. My legs. My feet. Los pies. Ok. My nose. My hair. My mouth. My arms. My hands. My hands. Yes. ¿Y qué tengo las hands? Tengo fingers. My legs. My arms. My hands. My feet. Los pies. Yes. Ok. Good. Listen and color. My nose. My nose. My nose. Is red. My nose. Is red. ¿Qué voy a hacer? La nose red. Two. My hair. My hair. My hair. My hair. Is yellow. My hair. Is yellow. Repetition. My hair. Is yellow. My mouth. My mouth. My mouth. Is blue. My mouth. Is blue. Four. My hands. My hands. Are pink. My hands. Are pink. My legs. My legs. No lo fit, eh. My legs. My legs. Are purple. Yes. My legs. Are purple. My flower. My flower. ¿Qué es flower? La flor. Muy bien. Is. Yellow. Ok. Repetition. One. My nose. Is red. Two. My hair. Is yellow. Three. My mouth. Is blue. Four. My hands. Are pink. Five. My legs. Are purple. Six. My flower. Is yellow. Yes. A color. The flower. Yellow. Ok. So. Pay attention now. Bye bye this. Bye bye this. Bye bye this. Pay attention. Pay attention. Pay attention. Ok. Good. 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 I want to clear. I have to clear the table. Wait. 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 Ready? I have to clear the table. Yes. Wait. Esperan un ratito. Oops. Wait. Pam, 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 pam. So now, pay attention. Vas a hacer algo similar en casa. Yes. Ok. Si no tenés los conos, podés hacerlos con los convaldos. Pedíle a alguien ahí de la casa. Papá, mamá. Valdez. Yes. Ok. In this case, we have yellow, red, blue, and we have purple, green, and yellow. Ok. And we have this. We have circles. Donuts. Yes. Donuts. Ok. Good. ¿Como la dona chiquitita entra? Ah, yes. Entra. Ah, ahí no. En la yellow sea. Yes. Ok. Good. ¿Qué vamos a hacer así? Primero, we have... Red, and yellow, and pink, and green, purple, and orange, and blue. Again. Come on. Tenés que hacerlo con ritmo, eh. Ok, dale. Red, and yellow, and pink, and green. Purple, and orange, and blue. Come on. I can sing a rainbow. Sing a rainbow. Sing a rainbow song. Te cantás una canción de rainbow. Y después más rápido, eh. Entonces, atención. Yes. Ok. Tenemos. Vos vas a hacer así, eh. Ok. Pink. Voy a mostrar con los balbecitos. Pink. Puedo agarrar allá. I will go. I will go there. I will put it, this orange donut, donut, in the green one. Oh, yes. One point for the teacher. Yellow. In the yellow one. Oh. One, two. You say the color. Yellow. It's yellow. What color is it? It's yellow. Oh, yes. What color is it? Y como es blue, y no tengo baldecito blue, tendría que estar ubicando en el, en el blue. Oh, my God. Va a ser difícil esto, eh. Ok. What color is it? Me pongo en casa. What color is it? It's blue. One, two, three. Oh, no. Another try. Ok. One, two. No. Ok. Good. So, play like this. Bueno, se puede, ah, it's here. It came back. Baby, come back. Yes? Ok. Bueno. Ok. Another try. The last one. Blue. Qua, 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 qua. Red. Oh, yes. What color is it? It's red. Ok. Green. Green tendría que estar ubicando en el, 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 en el. Valecito. Yes? Ok. One, two. Oh, yes. Well done. Pink. Yes, I have no pink, but I will put the pink one in the, in the cone, in the blue one. Oh, yes. And the yellow one, in the yellow one. Ok. Oh, yes. Ok. Well done. I have the blue one. Bueno, que esté la venta ahí. Ok. Tendría que ser alguno de estos. In the purple one. Ok. One. No. Two. Three. Ok. Ok. That was all. What color is it? It's red. What color is it? It's blue. What color is it? It's pink. What color is it? It's yellow. Ok. What color is it? It's purple. What color is it? It's yellow. What color is it? Mua, 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 mua. See you next class. Bye, bye, Junior B. Happy weekend. The same to you, Celice, igualmente. Yes, the same to you, teacher. Bye, bye.